Música Les damos una cordial bienvenida a este encuentro, a este conversatorio. Les voy a pedir el gran favor que le bajemos el volumen a todos nuestros celulares. Si alguien por alguna razón urgente necesita salir a hablar o a chatear, por favor, lo hace en la parte de afuera del Centro Cultural, porque somos muchos. La idea es que aprovechemos muy bien el tiempo y que podamos escucharnos, y no tenemos sino este micrófono para compartir entre todos. Le damos la bienvenida a los estudiantes de primer, segundo semestre, noveno y décimo, a quienes hemos escogido para que nos acompañen. Y sexto, me está diciendo Gloria por acá, y séptimo, para que nos acompañen el día de hoy en este conversatorio. Le damos la cordial y gran bienvenida a nuestras dos primeras profesoras coordinadoras del Programa de Formación en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. A mi mano izquierda, la profesora Esperanza Correal de Cala. Bienvenida, profesora Esperanza. Un aplauso para ella. Y a mi mano derecha, la profesora Leticia Escobar de Rangel. Un aplauso para la profesora Leticia. Ellas fueron las dos primeras maestras coordinadoras fundadoras de este programa de formación. Por eso elegimos estos cuatro semestres en particular, primero, segundo, noveno y décimo, porque queremos que escuchen de la voz de ellas, del conocimiento, de la experiencia, del saber y sobre todo de la memoria que tienen en sus corazones y en sus cabezas de cómo fue el inicio de este programa. Todos los que estamos aquí tenemos la historia reciente de este programa de formación, tenemos en nuestros corazones, en nuestras cabezas, en nuestras prácticas, la historia es reciente, pero solamente conocemos a través de algunos escritos, de artículos, de la voz que pasa entre nosotros sobre la historia de estos 50 años. Entonces, queremos compartir con ellas sobre ese inicio del programa y pues nosotros también les iremos contando poquito a poquito sobre la historia reciente. Me acompañan además en la mesa la profesora Gloria Yanet Dorjuela, profesora del programa, el profesor Eduardo Delgado, con quienes vamos a estar moderando este conversatorio. Entonces, les damos la bienvenida y le voy a dar la palabra a la profesora Gloria Yanet, quien va a dar inicio a este conversatorio. Gracias también a Recursos Educativos por acompañarnos también el día de hoy. Buenos días a todos. Buenos días. Pues es un enorme placer, no saben el gusto que me da y me siento absolutamente gratificada por poder estar al lado de estas dos mujeres que tienen una representación tan importante en la historia de nuestra licenciatura y además en la historia de la educación especial en el país. Y doblemente gratificada porque además la profesora Esperanza de Cala fue mi maestra en el pregrado, fue quien me dio la motivación y los inicios para el estudio de los grandes pedagogos y rastrear las bases y el sustento de la pedagogía que argumentan y le dan piso a todo lo que hacemos los educadores especiales todos los días en nuestra labor en las escuelas. Entonces, muy agradecida con las dos y además gratificada totalmente por poder estar al lado de ustedes y poder estar haciendo este conversatorio hoy. Realmente es eso lo que queremos, es una conversación con ustedes, queremos que cada una de ustedes en primer lugar se pueda presentar y nos puedan contar en qué momento, en qué año estuvieron al frente de la coordinación del programa y nos puedan contar a partir de ahí las cosas y los detalles que ustedes consideren importantes de ese inicio que tuvieron ustedes en la licenciatura. Bueno, pues muchísimas gracias, tanto para Esperanza como para mí, nos sentimos profundamente emocionadas y honradas con la muy generosa invitación que ustedes nos han hecho a la celebración de estos 50 años del programa de educación especial tan caro a nuestros afectos, definitivamente. Y es que nosotros, tanto Esperanza como yo, ella primera cohorte, yo segunda cohorte del programa año 1970, enero de 1970, enero de 1970, Esperanza, yo enero de 1971, obtuvimos el título de maestras a nivel de experto en educación de excepcionales, así se llamaba, tenía una duración inicial de dos años. Luego continuamos nuestro programa de formación en la Universidad Pedagógica, Esperanza en el Área Mayor de Pedagogía y Administración, y yo en el Área de Psicología. Les queremos, bueno, ya después conocerán de cada uno de nosotros cómo fue nuestro desarrollo, pero lo que importa para la universidad es lo que nosotros trabajamos aquí, cómo nos formamos y qué fue lo que estructuramos con tanto cariño, tanta dedicación y creyendo siempre en la educación especial y que el programa de educación iba a responder a las necesidades de las personas especiales. Definitivamente el tiempo transcurre muy aceleradamente y no permite que recordemos a veces muchas cosas que debido a nuestra ya avanzadita juventud acumulada que tenemos, les pedimos que nos disimulen un poco y no vamos a poder dar cuenta definitivamente de algunas cosas que no recordamos, que no las recordamos y que no encontramos justamente archivos ni documentos que apoyaran esa memoria. Pero lo que sí les quiero decir es que las dos hemos disfrutado muchísimo volver a recordar, volver a revisar, ¿cierto?, documentos de trabajo. Desde ese año de 1978 se inició y se pensó que debíamos cambiar nosotros, que debíamos ir hacia una formación a nivel profesional del programa de educación especial para dejar el experto e ir hacia el licenciado. Entonces desde el año 78 iniciamos el trabajo. En el año 80, coincidente con la ley 80 del 80 que reformó el sistema educativo de educación superior colombiano, entonces nosotros dijimos es nuestra oportunidad de pasar el programa del nivel de expertos al nivel de licenciados. Y lo presentamos al IFES, fue el primer programa presentado al IFES bajo la ley marco 80 del 80 y bajo un sistema de ULAS que cambiaba el sistema de créditos con el que se venía trabajando. Entonces fue un sistema de unidades de labor académica. Lo presentamos, ya después les contaremos cuáles eran las áreas y los campos de formación, cuál era esa malla curricular, cómo estaban estructurados los semestres, qué énfasis tenían y mereció todo el reconocimiento de parte del IFES. En ese entonces entro yo a la coordinación, yo entré como profesora de la universidad en el año 1976, profesora de planta y luego en 1980 fui nombrada coordinadora y arranqué con la primera promoción de licenciatura en educación especial, retardo en el desarrollo. Bueno, eso es como un inicio, un abre bocas y entonces Esperanza, quiero que les... Como acaba de decirlo Leticia, ha sido para nosotros un placer haber aceptado venir a estar con estas personas tan jóvenes, interesadas en las personas que necesitan, que les apoyemos para poder integrarse a una comunidad de la manera que corresponde y que está establecido en la legislación colombiana y de la mayoría de los países del mundo. No es muy fácil entrar uno en situaciones de recuerdo y en el momento, el caso mío, porque soy una persona de 82 años. No, entonces ustedes podrán comprender que los resultados de experiencias pueden ser muy valiosas, pero quizá no muy bien comunicadas y por tanto les pido de una vez que me disculpen, porque lo he hecho con mucho gusto y quisiera que de todas maneras a ustedes les quedara algo que pensar y de reflexionar por qué yo escogí esta carrera. Es decir, esto es para cada uno de ustedes. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, de todas maneras, los hechos acaecidos durante el tiempo pasado influyen totalmente y condicionan los momentos inmediatos. Por tal razón, aunque ayer ya se presentó la comunicación sobre la historia de la educación especial, yo quiero retomar algunos puntos y de pronto referirme a momentos de esa etapa vividos por nosotras las que iniciamos este trabajo de preparación. Tenemos que partir de recordar a través de los tiempos cómo se inició el trabajo para personas con discapacidad. Apenas notar a ustedes que la comunicación puede utilizarse con distinto término que corresponde, porque en cada vez de estudios que se han realizado durante tantos años aparecen distintos títulos que se dan a las discapacidades y están en permanente movimiento. Pero eso no quiere decir que no podamos interpretar los que vamos a trabajar con estos a que nos referimos. En 1924, se desarrolló la primera escuela en el país para sordos. Esta se desarrolló en un lugar del llano, San Juanito. Y las personas que se dedicaron a ese trabajo fueron hermanas de la sabiduría que vinieron de Francia y que posteriormente fueron ubicadas en Bogotá, en el gobierno del presidente Santos. El abuelo, posiblemente directo del presidente de hoyo. Él obsequió de su pecunio el primer lote que funciona en la calle 18 del sur y que seguramente ustedes deben haber conocido y visitado. En ese lugar se empezó también el trabajo fue con sordos y posteriormente aparecieron poblaciones solicitando el servicio para ciegos. Entonces atendieron sordos y ciegos. Más tarde, las hermanas crearon un programa de primaria y de bachillerato. Y posteriormente se dedicaron a la normal. De manera que nosotros debemos mucho a las hermanas de la sabiduría por haber iniciado un trabajo tan especial y tan diferente de lo que se vivía trabajando hasta ese momento, donde las personas con discapacidad eran totalmente olvidadas, escondidas y sin ningún derecho y muchas veces sin ningún afecto, porque se consideraban en esta época taras peligrosas las discapacidades. Niños escondidos en las fincas de las familias, porque tenían taras. Niños abandonados por los padres, que también se sintieron muy afectados. Y esto transcurrió durante mucho tiempo. Después de esta llegada y de los trabajos realizados por las hermanas, apareció en el año de 1926 uno de los centros de Medellín. No quisiera hacer mención a este programa de Antioquia, pero quizás el lugar donde más se empezó el trabajo fue en el Departamento de Antioquia. Empezaron a aparecer muchos centros, todavía solamente para sordos y para ciegos. Esta entrada de ayuda para estas personas fueron estimuladas por un decreto que permitía que quien había trabajado 10 años consecutivos con este tipo de población debían obtener un título de licenciado. Fueron muy poquitas las personas que en ese momento pudieron adquirir esos títulos porque tampoco nadie quería trabajar con ellos. Presentaban dificultades que ustedes conocen y la gente no se motivaba tampoco por esto. No había estímulo para nadie, pero en fin, algo llegó. En 1931 también sucedió algo muy especial. Durante la historia de la educación especial podemos ver que quizás las personas más favorecidas y las que más trabajaron fueron los ciegos. los ciegos empezaron y las familias de los ciegos a buscar la forma de establecer posibilidades mejores para sus hijos y para la comunidad. Ahí se quebraron, se crearon unos primeros uniones de grupos como fue posteriormente lo que fue la Federación de Sordos y de Ciegos. Trabajaban juntos, trabajaban juntos, pero eso resultó no ser conveniente. Entonces vino la primera separación entre las instituciones de sordos y las instituciones de retardo mental, perdón, de ciegos y de sordos. Entonces, eso llegó a tener también posteriormente un rompimiento como los que existen cuando tenemos dificultades en algunas cosas y preferimos decir usted allá y yo aquí. En relación con esto, ya para el año de 1931 también se establecen los primeros títulos de limitaciones y para 1940 hubo el rompimiento al que acabo de referir. Luego, esta misma federación que se organizó resolvió también buscar formas de financiarse. Entonces, para financiarse, consiguieron que el gobierno de Colombia decretara una ley que obligaba a un impuesto para las loterías y para los teatros. Entonces, con eso, iniciaron la financiación de estos programas. En 1947, se fundó el Instituto Franklin Delano Roosevelt. Esa fue una labor realizada muy particularmente por doña Elvira Concha de Saldarriaga, esposa de uno de nuestros obispos anteriores, quien había tenido la dificultad con uno de sus hijos. En este tiempo, la Asamblea de Cundinamarca dio un apoyo para el funcionamiento y la familia de Saldarriaga, Concha, también aportó económicamente lo que pudo. Desde entonces empezó ese trabajo y próximamente fueron dándose cuenta de que los niños que llegaban con polio, que era la mayor población atendida, debían estar en una forma lo mejor posible y les faltaba el proceso educativo. se inició un primer ensayo empíricamente con personal de maestros para poder atender a algunos de los niños que duraban meses enteros porque venían de todo el país. Unido a eso, llegó el trabajo con niños con parálisis cerebral. Se unieron porque eran dos entidades que tenían algunas situaciones particulares de respuestas en su comportamiento. Y se ensayó también poder tener a maestros. Eso no duró mucho tiempo, pero de todas maneras fue el primer intento que se hizo por atender a estos niños. En cambio, sí se aumentó las posibilidades de ayuda económica para enviar médicos a estudiar a los Estados Unidos y a otros países de Europa para poder manejar la parte de desarrollo motriz y situaciones que se hubieran dado de disminuciones en esta área. para poderlos atender desde el punto de vista médico. Se creó también en 1952 algo muy interesante con la vida, con la necesidad de conseguir con qué financiar estos programas. y fue el que se creó en Barranquilla un grupo de apoyo para las escuelas y para los casos de niños con ciegos y retardo. Para 1955 hubo una división entre ciegos y sordos que había sido mantenido más o menos cerca. Aparecieron discrepancias de pensamiento y de ciencia adquiridos también por los médicos que se especializaron en los distintos lugares que pudieron ser llevados. en 1900 y ahí en esa perdón en ese mismo año aparecieron dos entidades que ustedes de esas seguramente han conocido una o las dos que fue el de Instituto de Ciegos y de sordos entre esos estaba el INSI que todavía tiene vigencia y que existe. En 1961 se iniciaron un sinnúmero de cursos seminarios relacionados con este tipo de problemáticas que no habían tenido solución. Para 1964 se separan también estos dos grupos ciegos por un lado sordos por otro y empiezan a aparecer las escuelas separadas y se empieza también a pensar en la necesidad de la capacitación de personal para atender a estas poblaciones. Poblaciones en grupos separados. en el año 63 sucedieron también algunos movimientos muy significativos que tuvieron una iniciación en el 60 y es el trabajo que realizaron los padres de familia en busca de solución para los problemas de todos los niños con discapacidad. entonces aparecieron grupos de presión al Estado y de búsqueda de financiamiento para abrir otro tipo de escuelas porque todavía no habían alcanzado el rigor necesario para resolver el problema. en esa época también del año 60 que yo lo considero que quizás es el mejor o el que dio más resultados porque más tarde muchas personas anotan que fue la década de los 70 pero el trabajo que se realizó en este año fue muy grande vino gente de todos los organismos internacionales que quisieron prestarles servicios al país o de una manera voluntaria o de una manera de contrato pero contratos fáciles para poder desarrollar y poder atender estas disminuciones y solucionar el trabajo que realizaban los padres eso también tuvo dificultades entonces ya apareció también el grupo de los de retardo mental que fue también un grupo muy fuerte que se desarrolló en todo el país particularmente Medellín Armenia en los Santanderes Cúcuta en Bogotá con más razón porque la mayoría de las personas que se prestaron en voluntariado y en servicios a estos niños fueron en Bogotá también entonces se invita ah pero falta Cali muy bien si Cali pero es que me voy a referir más especialmente a los centros que se empezaron a fundar y también a lo que se llamaba en esa época el cuerpo de paz los cuerpos de paz eran organismos aprobados por el presidente Kennedy para prestar servicios a toda la América y entre eso llegó un gran número de personas con conocimientos en esta área que fueron aprovechados por las universidades y los grupos organizados en una forma asociada para prestar servicio ya no solamente a los sordos y a los ciegos sino a las personas con deficiencia mental a eso se unió se unieron algunas propuestas del estado colombiano apareció un programa especialmente interesante sobre el área de niños con discapacidad mentales con educaciones muy baja o no en el área de retardo mental y esos hospitales fueron la misericordia abrió un servicio siendo un centro médico para atender pedagógicamente a los niños que iban encontrando con este problema tuvo una dirección allá avanzó mucho en los tiempos de los 70 porque empezó con una consulta muy pequeña y una atención muy restringida para llegar a tener aulas dentro del hospital militar también no solamente ahí en relación con con este trabajo el Lorencita Villegas de Santos también que tomó en la parte de pediatría la atención de niños con retardo mental con un grupo de voluntarias y eso dio origen al Instituto FE también en esa misma época se desarrolló un movimiento de tipo científico en el área también de medicina y fueron invitados los centros que estaban desarrollando ya la parte educativa en el hospital militar central esto tiene que ver también con la dirección que tenía el hospital en esa época porque en la familia del doctor que dirigía había un niño especial eso abrió un campo enorme tuvimos especialistas en Bogotá de todas las carreras muy bien calificados autores de obras muy buenas y eso empezó a tener unas repercusiones muy buenas en la atención no solamente de los con retardo sino también con sordos y ciegos el grupo de voluntarios estaba muy bien organizado y también tuvo que ver con la formación de niños con parálisis cerebral en el hospital que acabé de mencionar se abrieron dos centros que fueron el de sordos y el de parálisis cerebral propaste sí exactamente también la asociación se fundó la asociación colombiana de retardo de retardo un grupo de voluntarios que trabajaban por este tipo de rehabilitación organizó también en el hospital militar un número de conferencias para padres conferencias para un grupo de personas que estaban interesadas en este en todas y a ese grupo yo alcancé a pertenecer y nos encontrábamos en todos los lugares que hay unas conferencias en tal parte allá íbamos y nos encontrábamos que va a venir no sé quién allá llegábamos la cosa fue que de ahí salió también la inquietud de que aparecieran las terapias en el país terapia física terapia ocupacional y más tarde lo que siguió entonces apareció también el interés de las universidades las universidades empezaron también a pensar en que esas poblaciones que ellos atendían desde el puesto de vista desde el punto de vista de medicina no estaban atendidos por la parte pedagógica entonces ahí en esa en ese momento fue donde más se cristalizó el que hubiera en el año 68 se abrieran las terapias en la nacional y en el rosario la primera que se fundó fue anterior a esa que fue la de rehabilitación y después estas otras dos con el tiempo nosotros no teníamos aquí los interesados en esto literatura de ningún tipo Bogotá no tenía ninguna de sus librerías ni un libro sobre esto desde el punto de vista pedagógico y los que estábamos interesados en eso teníamos que pedir que nos los trajeran o de España o de Argentina por la facilidad del idioma y ahí encontramos muchas cosas interesantes que nos motivaron más cuando empezamos a encontrar que en otros países había centros que ofrecían desde la estimulación temprana hasta el trabajo capacitación en trabajo en ese momento algunas personas de la asociación colombiana pro niño retardado mental que estábamos interesadas nos conectáramos con estos centros para averiguar algo que nos interesaba a nosotros resultó que el grupo luterano en Bogotá se interesó por esa inquietud y ayudó a conseguir tres cupos para viajar a los Estados Unidos a visitar todos los centros que se pudiera durante tres meses el grupo luterano no ofreció el costo de viaje pero ofreció el recibir a estas tres personas en los centros en observación de todo lo que trabajaba en ese viaje fue algo interesante porque hubo relaciones desde un centro de diagnóstico que se desarrollaba en Nueva York en Dexington y coger todas esas zonas de varias poblaciones donde atendían a estas personas por ejemplo con vivienda o con unos apoyos por ejemplo para comida entonces hubo que solicitar cuando ya quedó aprobado esto ayudas aquí en el país y una de las ayudas la dio la Fuerza Aérea Colombiana que transportó a estas tres personas de Bogotá a Madrid únicamente en los aviones de carga miren ustedes como empezamos a parecer que la comunidad tiene mucha riqueza que nosotros no utilizamos y que es importante para la integración total de la familia y de los niños excepcionales después de eso pues las ideas que se trajeron de allá fueron maravillosas encontrar por ejemplo un centro donde se trabajaba ya estimulación temprana con bebés en programas que eran llevados por sus padres la parte de escolaridad de niños la de la de jóvenes y luego la ubicación al trabajo y esto fue en el año de 1963 de manera que ese enriquecimiento trajo muchos cambios en los centros que ya existían que habían creado los mismos padres de familia y como anoté anteriormente se impulsó mucho con los cuerpos de paz y con otros grupos que en las otras ciudades también habían buscado recursos en el exterior las universidades entonces empiezan a interesarse muchas gracias también por abrir los cursos porque no había gente con los conocimientos que se requerían para resolver estos problemas educativos y una de las universidades que se ofreció primero como acaba de decir Leticia fue la Universidad del Valle que convocó un grupo de integración regional en las estancias por decirlo así un poco salido de lugar de las universidades donde se empezaron a hacer cursos muy importantes la Universidad del Valle en ese momento trabajó muy bien y tenía ya fundado un centro también bastante interesante muy bien desarrollado con los aportes también de una familia de un un miembro de una familia que obsequió los terrenos para abrirse el Tobías Emanuel y entonces también el Instituto Interamericano del Niño cuya sede principal estaba en Montevideo aportó aportó muchos de los profesionales que vinieron entre esos la ganadora del premio Kennedy Eloisa Echeboye de Lorenzo una líder en América del Sur también la Universidad de Manizales empezó sus cursos también previos a la formación de estas personas de maestros ¿no? Armenia también Medellín también en ese momento Medellín ya tenía centros mucho más adelantados existió un en ese tiempo el doctor Vasco un médico que tuvo un centro en Bogotá trasladó a Medellín un servicio que tenía de internado porque también los internados tuvieron mucha gente porque como les contaba antes el rechazo de la comunidad era tan grande que los padres buscaban aislar a los niños donde pensaban que podían mejor estar también en estas universidades hoy día hay formación de docentes pero vamos a mirar un poco qué fue lo que pasó aquí en Bogotá para que empezaran a abrirse los centros de educación especial y darnos posibilidades a nosotros de compartir un trabajo con niños pero también tener una entrada financiera como trabajadores en educación especial en estos campos aparece la universidad pedagógica nacional persona grupo autorizado por el estado y el más importante por la responsabilidad que tenía de formar educadores eso fue en el año también 68 y quiero anotarles que el trabajo del año 68 tuvo unas experiencias más tempranas de integración total en el instituto pedagógico que nadie lo ha contado no fueron recibidos niños poquitos en el kinder y pasaban algunos tiempos quiero adelantarles que yo tengo una hija con problema que fue integrada al kinder en la pedagógica en las dependencias de allí en el kinder desafortunadamente esa integración desde el punto de vista de mi hija no funcionó ¿por qué? porque apareció la construcción de unos de los edificios aquí de la universidad y ahí funcionaba era el instituto pedagógico no había sido todavía trasladado a la 127 y mi hija se volaba a salirse por la calle 72 que era la entrada y fuera de eso descubrió que en el segundo piso del edificio primero había una capilla y no sé cómo resultó eso pero ella se sentaba allá callada cruzada en la capilla entonces vieron que era muy difícil tenerla por esa razón entonces aunque ya había servido mucha o recogido muchas experiencias con los niños normales de todas maneras me la entregaron tres días únicamente para venir ahí pero mi niña lloraba los otros dos días en la escalera de la entrada de mi casa y tuve que retirarla del toro debo contarles también que yo no conocí la entidad retardo mental sino cuando yo empecé a trabajar con estos niños sabía que tenía mi hija con un problema lo había consultado a nivel médico pero no había solución para el mío hasta que yo no me vinculé también en la creación del centro piloto de la educación especial que había sido favorecido por este grupo que anoté anteriormente de Estados Unidos y que fue los que facilitaron después la entrada de personal para que aprendiera algunas cosas entonces ahí tuve que suspender eso pero lo que más me interesa decirles a ustedes es que el Instituto Pedagógico Nacional ensayó primero que cualquier otro centro en Bogotá de tener ya niños pequeños integrados con niños normales yo creo que este aspecto debe ser más interesante porque estamos ya en lo que nos interesa que es el trabajo que se realizó en la Universidad Pedagógica y para lo cual como ya llevábamos un grupo de personas trabajando empíricamente y recibiendo cursos por un lado y por otro nos vinculáramos por nuestra voluntad y nos retiráramos de los centros donde trabajábamos y dar apoyo también aquí para que se abriera en la Universidad el Programa de Educación Especial y tenemos que entonces que la doctora Jara Irene Jara de los Olorza se interesó como la otra señora Flora que la no importa entonces seguimos la la doctora Mola ella había regresado de Suiza y había sido una alumna adelantada de primera con entonces ahí teníamos una persona muy altamente calificada apareció también Hernando Pradilla del INCI y se terminó con la creación del primer programa de ciegos aquí dentro de la Universidad Al año siguiente se abrió el de Retardo que fue muy interesante la primera experiencia que tuvo con Retardo pero debo anotarles también que quienes entramos a ese programa fuimos 16 personas nada más y de las 16 7 nos retiramos del trabajo que llevábamos empírico 5 años atrás como las primeras alumnas de la Universidad a lo que se sumaron las otras niñas que entraban a psicopedagogía entre esas una niña panameña y nos graduamos en el año 72 16 expertas más tarde entonces ya aparecieron otras necesidades y hoy estamos en este auditorio con personas como ustedes que se han interesado en estudiar para trabajar con niños excepcionales carrera increíblemente hermosa donde se necesita un amor muy grande una entrega extraordinaria de parte del maestro una capacidad de paciencia bastante significativa no y sobre todo vuelvo y insisto el amor por servir al otro entonces aquí quedamos profesor esperanza muchas gracias vamos a continuar vamos a continuar con otros aspectos que nos comenta la profesora Leticia y luego tal vez hacemos un par de preguntas para darle más vuelticas bueno pues como ustedes se han podido dar cuenta esperanza es una persona ligada a la vida y al transcurrir de la educación especial en este país y ella les ha hecho un recuento que yo considero excelente desde cómo empezamos yo aparezco realmente en el campo de la educación especial por la década de los 60 cuando dentro de mi núcleo familiar tengo un hermano con retardo mental en ese momento mi padre era profesor de la facultad de medicina de la universidad del valle y junto con ocho médicos más tomando un café un día empezaron a hablar de sus hijos y se dieron cuenta que cada uno de esos hombres tenía en su núcleo familiar un muchacho con retardo mental unos con síndrome de edad entonces desde la década del 60 cuando yo apenas tenía digamos que unos 12 años lo recuerdo 14 años asistía a los auditorios de la universidad del valle a escuchar ya las conferencias con un enfoque siempre muy médico porque eso hay que tenerlo en cuenta el enfoque en el campo del retardo mental sobre todo tuvo en sus inicios fue un enfoque muy médico se creía que el problema era médico para después llegar nosotros a descubrir que el problema definitivamente lo tenemos que manejar con una predominancia es pedagógico porque lo que hace la educación por este tipo de personas también vamos a tener hoy oportunidad de nosotros comentarles a ustedes eso entonces se crea y se funda el instituto Tobías Emanuel sale de ahí de ahí nace y también como lo dijo Esperanza pues fue la donación de Tinle que era el papá de Tobías y por eso lleva ese nombre cuando yo me graduo como maestra porque siempre me ha encantado yo no soy bachiller soy normalista soy maestra pues lo hice muy joven entonces mi padre en la universidad no pero como te vas a ir para Bogotá si aquí está la carrera ley me voy a Bogotá a estudiar educación especial que se acababa de abrir se acababa de abrir ya me gradué y entonces llego aquí en enero del 71 y soy la segunda cohorte les quiero decir que bueno transcurrieron nos graduamos seguimos y ya en el 76 entonces nos vinculamos a la universidad como profesora de la universidad en el programa de educación especial que funcionaba a nivel de experto pero viene y sobre eso tal vez es sobre lo que yo quisiera de pronto trabajar ahora con ustedes es sobre lo que fue el programa de licenciatura el primero que diseñamos cuáles fueron sus fundamentos sus enfoques cuál fue el marco y cómo lo preparamos les decía yo que fue bajo la ley 80 del año de 1980 esa ley en uno de sus artículos le decía a la universidad pedagógica nacional de una manera muy puntual que tendría como objeto la investigación y el desarrollo educativo en la formación de maestros en las diferentes modalidades y niveles de la educación superior y que debía adecuarlos a las necesidades que el país tuviera entonces ya nosotros viendo que a la universidad le habían puntualizado digamos que ese objeto nosotros dijimos ya tenemos una cantidad de promociones del 70 al 78 al 80 una década prácticamente de expertos con un muy buen número les cuento nosotros recibíamos cohortes de unas 30 35 y los programas que se quisieran crear el IFES les debía dar aprobación eso no ocurría antes las universidades en uso de su autonomía creaban los programas pero el IFES no hacía más requerimientos y menos si eran universidades como la nuestra como la pedagógica estatal pero a nosotros si nos tocó presentar un programa muy bien estructurado no solamente en las instancias del consejo del consejo académico de la universidad del consejo superior sino ante el IFES y el IFES nos envió unos pares académicos que recuerdo que fue Restrepo Bernardo Restrepo de la universidad de Antioquia y Miriam Botero que era de parte del IFES ellos vinieron y nosotros les presentamos el programa y al programa ya no le dieron licencia de funcionamiento se llamaba en el año 80 lo que ahora son los registros calificados de los programas entonces esta ley 80 del 80 también nos habló de que según la modalidad nosotros debíamos estructurar un currículo por unos campos de formación y esos campos de formación que trabajó la ley 80 del 80 fueron con mucho énfasis que no estaban antes en los demás programas un enfoque socio-humanista debían tener ya un enfoque y una fundamentación científica e investigativa la investigación aquí empieza a tomar cuerpo ¿cierto? dentro de la universidad aparece el CIUP desde ese desde ese momento y por último el último campo de formación era el de la formación específica para el ejercicio de la de la profesión que se escogiera entonces nosotros teniendo en cuenta esos campos de formación y pensando en que íbamos no hacer un currículo por ciclos nos decidimos por hacer un currículo integrado nosotros dijimos no ¿para qué vamos de técnico profesional intermedio a tecnólogo y luego a licenciado? no de una vez hagamos un currículo integrado así lo presentamos y así nos lo aprobaron era en ese entonces que yo recuerde un currículo de aproximadamente como mínimo tres mil quinientas ZULAS tenía unidades de labor académica ¿qué se entendía por unidades de labor académica? eran esa esa medida de ese trabajo académico evaluable realizado por el estudiante a través de unas experiencias previstas fundamentalmente de aprendizaje entonces existían las ZULAS A las ZULAS B y las ZULAS C las unas correspondían a una hora de clase dos horas con acompañamiento del docente y tres a trabajo independiente tres horas de trabajo independiente era el valor de una hora nosotros distribuimos una malla curricular que les cuento la variamos muchísimo 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 fueron muchas noches y muchas madrugadas en la casa de esperanza corriendo y moviendo las distintas asignaturas pero siempre cuidando de un currículo con una integralidad que tuviera una muy buena correlación no solamente vertical sino horizontal y sus ejes transversales que realmente alimentaran y respondieran a ese perfil que nosotros porque nosotros arrancamos indiscutiblemente trabajando el perfil del egresado de cuál era el producto que nosotros queríamos después del proceso formativo les quiero decir que nosotros es otro de los plus de esta licenciatura fue el primer programa que presentamos en Colombia bajo el enfoque de competencias en el año ochenta el enfoque de competencias que hoy está tan en boga en los currículos de formación de los diferentes programas y se cree que es nuevo y les cuento que nosotros cuando lo presentamos en el ochenta nos decían y competencias que es competencia además que se entendía con un sentido muy restringido ¿no? se entendía de pronto la competencia en el saber hacer y no nosotros lo concebimos mucho más allá un perfil en donde tenía que tener el educador especial unas competencias en el ser en el hacer en el saber y en el convivir era la interrelación de esas cuatro digamos que grandes campos el ser toda la parte ética todo el enfoque el hacer ya toda la parte instrumental ¿cierto? el saber toda la parte cognitiva y que no decir las competencias en el convivir en el de relación pues no yo no recuerdo todavía no recuerdo no he tratado pero no he podido recordar las asignaturas como las llamamos pero nosotros si les dimos yo recuerdo que había una parte básica de fundamentación y luego el estudiante elegía irse a retardo en el desarrollo o a tiflología que eran las dos que teníamos solamente en ese momento aquí están nuestras alumnas que yo no me acuerdo de las asignaturas en quinto semestre elegíamos si elegían si quieres preguntar algo alguien quiere di que alguien levanta la mano entonces otra cosa importante que yo les quisiera decir de ese programa de educación especial es que la forma en que nosotros lo concebimos siempre fue con un enfoque inter y transdisciplinario nosotros concebíamos el rol del educador especial como miembro de un equipo transdisciplinario ni siquiera de un equipo ni inter ni pluri ni uni porque ustedes saben que los equipos en educación especial tuvieron una evolución que fueron desde el enfoque unidisciplinario intradisciplinario interdisciplinario hasta llegar a la transdisciplinaridad que es cuando yo trasciendo mi propia disciplina hablo un lenguaje común con mis compañeros de equipo cierto y puedo hacer diagnósticos y marcar pautas de tratamiento pedagógico para niños especiales y para personas con necesidades especiales porque yo también recuerdo la evolución de esto cuando estaba trabajando yo trabajé en el hospital infantil en el Lorenzita Villegas de Santos que teníamos todo el equipo interdisciplinario y llegaba como evolucionamos nosotros nos dividíamos el niño para llegar a las reuniones de estudio de caso y saben donde estaba el lío más mayúscula en las terapias porque la del lenguaje decía y la ocupacional y la física si a la mí me corresponde de aquí hacia arriba porque yo veo con la motricidad fina y tú la tienes que mirar en la movilidad bueno y allí nos sentábamos los psicólogos los pediatras el trabajador social el médico la pedagoga especial y así lo entonces nosotros para la licenciatura dijimos vamos a hacerla con un docente bajo un enfoque de equipo transdisciplinario en donde en donde él conozca definitivamente y entienda y pueda hablar de tú a tú con el resto de disciplinas con el resto de profesiones porque es que el problema del discapacitado o del especial es definitivamente un problema muy multifacético entonces su abordaje por ende tiene que ser de esa dimensión bueno les quiero decir que por ese lado tuvimos en cuenta pero otro principio fundamental fue el principio de normalización que entendíamos por normalización en ese entonces y es lo que se entiende hoy en día no es volver a la persona normal no es justamente respetar esa manera de ser diferente del excepcional respetar esa manera de ser diferente que él tiene unos derechos cierto que nosotros no los podemos violentar bajo ningún punto de vista él tiene derecho a una educación cierto tiene derecho a que se le respete su condición especial y es a través de la normalización entonces que nosotros pues ese principio fundamental lo tuvimos muy en cuenta al diseñar la estructura curricular del programa de licenciados otro que no podíamos desconocer era el principio de integración nosotros nosotros desde ya pensábamos que la condición de segregación solamente debía ser para niveles de retardo ya que así lo ameritaran profundo que lo llamábamos según la asociación americana de deficiencia mental que era la que pues la que tuvimos en cuenta y para niños entrenables pero nuestros niños educables también en la década de los 70 y de los 80 estuvieron pero la integración se empezó a dar en Colombia y ese fue un enfoque que lo tuvimos nosotros definitivamente pues muy en cuenta lo tuvimos muy en cuenta ya les digo esos principios fueron los orientadores de nuestro programa y y que y yo pues en el 80 fue eso en el 82 inició la primera corte pero mi embarazo y mi hijo hizo que me trasladara de ciudad y me fui me fui vi solamente el despegue del programa retorné a los 3 años a Bogotá nuevamente y ahí fue cuando nos encontramos con Eduardo y con y contigo pero ya no estuve sino 2 años en el programa no estuve sino 2 años y ya mi vida profesional tomó otro rumbo a nivel de educación superior igualmente dedicada a la educación superior hasta mi retiro hace 3 años pero pero siempre con el corazón y siempre con todo el afecto y viendo que definitivamente se los digo con el corazón los procesos de habilitación y de educación especial son los que sacan al otro lado a una persona especial y lo digo con la experiencia de mi hermano que tenía un retardo mental en ese entonces cierto y que llegó a ser una persona que a su muerte supervisaba 40 hombres normales en una empresa de alarmas electrónicas y llegó a hablar y llegó a hablar de cuestiones de física que yo no podía sospechar llegó a leer a través de su centro de interés y de su amor por el Deportivo Cali yo le enseñé a leer cierto lo que no le enseñaron el Tobías yo se lo enseñé a través de los periódicos con el Deportivo Cali que era socio del Deportivo Cali bueno definitivamente eso hace la educación especial la inclusión el darles oportunidades a las personas especiales más que cualquier otra disciplina el liderazgo en los equipos de personas con discapacidad los tiene que llevar el educador porque el problema en su gran dimensión es pedagógico no es médico es pedagógico bueno no sé quiero anotar otro aspecto que puede que quería anotar otro aspecto que tuvimos en cuenta en el en el diseño para hacer ese diseño tuvimos que establecer relaciones con las otras facultades de la universidad que nos asignó un profesor de las materias que correspondían para que entraran a formar un equipo para trabajar no con la generalidad sino con la particularidad así que una de las profesoras tuvo que hacer ese ese trabajito de establecer hay algo más en esa época había que conocer una lengua entonces se habló del team teaching y la facultad nos ofreció a una profesora que acababa de llegar de Londres porque debía darse una materia siquiera por semestre donde los trabajos incluyeran en inglés trabajos en inglés y hoy hay otro factor muy importante que nos dio eso de que teníamos que hacer una secuencia por semestres que diera base al segundo pero que estuviera también verticalmente involucrado todo lo que cada profesor de cada área integraba de acuerdo a las necesidades del programa esa parte fue un poquito difícil pero nos nos ayudaron muchísimos de los profesores de aquí de la universidad trabajando con nosotros para hacer esa nivelación que saliera horizontalmente cada semestre tenía un aumento de actividades de programas de temas de todo y verticalmente también estaban otros para que no hubiera vacíos en las temáticas sino fueran lo más posiblemente integradas muchísimas gracias es muy interesante poder escuchar todo lo que ustedes nos pueden contar y qué maravillosa memoria que se va a acordar poquito no profe recordaste ahora para poder continuar como profundizando en algunos asuntos que nos parecen muy interesantes tú mencionabas profe Esperanza un momento en el que se empezaron a enviar personas del país a formarse al exterior para el gobierno de Guillermo León Valencia que estuvo entre 1962 y 1960 se otorgaron las primeras becas a algunas personas algunos colombianos para que fueran al exterior a formarse una de esas primeras becarias fue Elena Manrique Pinto que cuando regresa al país además es llamada por el Ministerio de Educación y se le solicita pensarse cómo se va a hacer eso del asunto de la educación para estas personas diferentes y es ella quien empieza a gestionar en el Ministerio y termina transformando digamos el organigrama del Ministerio y abriendo toda la sección de Educación Especial entonces nos interesa mucho poder conocer desde el programa también cuáles son esas relaciones y las interacciones que se han tenido con el Ministerio de Educación cómo se establecieron alianzas vínculos cuál fue la relación con Elena Manrique de Pinto en su momento y también posteriormente cuando ya se viene ese otro segundo momento desde el ICFES y el reconocimiento del programa con esa primera resolución he tenido en cuenta para el ingreso de los primeros profesionales al Ministerio de Educación y la primera persona como acabas tú de decir que recibió una beca fue Helenita Manrique Tinto que empezó un trabajo bastante difícil y digo yo no solamente por las dificultades que había de desconocimiento de estas problemáticas en muchos de los sectores y también por el aspecto físico donde empezó a trabajar ella ella empezó a trabajar en el edificio de los Ministerios de Educación que funcionaban en el edificio de San Agustín el edificio grande que hay al lado al frente por la calle sexta del Palacio Presidencial fue el lugar donde se instauró el primer servicio diríamos de conexión para empezar a dar cumplimiento a la parte legal de la aparición de estos centros Helenita fue una mujer que hasta que falleció hace aproximadamente tres meses no dejó de trabajar en el Ministerio de Educación haciendo posible la legalización de la existencia de todos los centros de educación del país Elena Manrique la recuerdo con un inmenso cariño porque fue mi amiga y también reconocí todo el trabajo que durante los años de permanecer en el Ministerio de Educación realizó hay otras personas también que dieron aportes buenos excelentes a estas cosas por ejemplo bienestar familiar se creó bienestar familiar y cuando se creó bienestar familiar también hubo un apoyo muy grande para conferencias y para establecer relaciones entre instituciones entonces ellos tienen también un papel muy importante como un grupo que trabajó desde su creación para iniciar trabajo de atención a los niños especiales y a los demás niños normales también hay otro grupo de personas muy importantes que me ha parecido a mí y que fue un descubrimiento personal después de haber trabajado mucho que cómo fue que se inició el enfoque digamos pedagógico que se utilizó en la década de los 60 en ACONIR Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental fue un enfoque alemán se llamaba pedagogía curativa pero aquí en el país no se usó ese término sino que se dedu lo dedujimos de cómo funcionaron los primeros centros porque los primeros centros tenían dos voy a contar el de ACONIR dos pediatras en el grupo dos psiquiatras y todos los demás éramos pedagogos porque todavía no habían salido las terapias a funcionar entonces ellos llamaban eso lo hicieron también los austriacos y el trabajo era muy especial recuerdo las reuniones de equipo porque los psiquiatras que trabajaron con nosotros nos daban la prioridad de concepto o sea que tenían muy bien entendido su papel en la medicina el apoyo de mantener la salud de los niños en condiciones óptimas pero el trabajo de los docentes él decía en una reunión y que dice la pedagoga nunca salimos de una reunión en que los médicos que trabajaron con nosotros hubieran tenido en cuenta el concepto del trabajo nuestro y las aplicaciones que podríamos llegar a pensar hacerlo hay tantas anécdotas lindas de lo que nos ha sucedido en esos tiempos pero no es posible que en esta reunión podamos comentarlas pero si algún día a alguien le provoca conocer todas esas cosas que vivimos buenas y bonitas en mi casa se puede hacer en cualquier momento para recibirlas con mucho gusto bien no sé si en este momento en el público hay alguna persona que quiera hacer una pregunta o algún tipo de intervención por su marietta ¿quién del pedagógico? no, no voy a poner el pedagógico ¿el kinder del pedagógico? pues sí para que veamos del kinder del pedagógico bueno yo quería comentarles dentro de las investigaciones que me ha tocado hacer para una cantidad de certificaciones y tal la innumerable variedad de programas de currículos que se presenta pues a lo largo de estos 50 años es muchísima aquí hay egresadas con un programa que era todo constitución del sujeto constitución del niño constitución del niño otro era el programa de las imágenes imágenes del niño imágenes sociales se llamaba el programa de las imágenes María Angélica no sé si está por acá ella se graduó con imágenes entonces Glorita también el profesor Eduardo Delgado se graduó con un programa de espiral una cosa bastante curiosa donde al encontrar la certificación de él hay 11 materias en total y esas 11 materias eran unos núcleos comunes que involucraban las materias de cada semestre pero solo tenían una nota por semestre o sea eran 11 notas dentro de todo ese proceso y que eso da cuenta de un proceso de evolución en la formación de los docentes muy muy interesante las famosísimas ulas que han sido un dolor de cabeza para las certificaciones de todo el mundo convertirlas a créditos es todo un proceso porque no tienen unas equivalencias claras dentro de esa parte pero yo creo que esas son cuestiones que ustedes más vivieron de lo que quizá nosotros vivimos pero mi pregunta iba después de todo esto yo sé que la profesora Leticia fue directora del IFEX y ha trabajado con el Ministerio de Educación y la pregunta que creo importantísima para que todos estos jóvenes que se están formando que tienen que llevar el alma del maestro del educador especial en su corazón y en su quehacer sepan es cuál es la mirada precisamente de esas instituciones externas a la Universidad Pedagógica de un programa que se ha que ha sido líder en la formación de maestros en educación especial más allá del licenciado creo que la palabra maestro es superior a esa licencia que se supone es el tiene licenciado para ejercer una profesión es el maestro es el ir más allá de el ir tres veces más allá de una profesión yo quisiera que ustedes de esas miradas de su participación en instituciones externas a la universidad nos contara su experiencia en la mirada hacia la universidad de estos maestros yo les quiero comentar que la experiencia que he tenido en la universidad pedagógica que tuve en la universidad pedagógica junto con Esperanza y el equipo de personas que no fueron muchas a decir verdad fuimos muy pocas las que nos ocupamos con terquedad de presentar ese diseño inicial del programa de licenciatura porque la verdad era que no existía el mejor ambiente para llevarlo a nivel de licenciatura se pensaba que no que debía quedarse a nivel digamos intermedio y máximo tecnológico pero no a nivel de licenciatura pero bueno definitivamente el año internacional del niño fue en el 80 y el año 81 fue el del discapacitado entonces eso junto con algo que Esperanza también de pronto no lo hemos tratado aquí Esperanza pero yo creo que es muy importante todo lo que antecedió los encuentros internacionales que tuvimos la gente que trajimos al país para que motivara a todas las personas para que naciera la licenciatura fueron muchas nosotros trajimos gente del Instituto Interamericano del Niño Esperanza tenía unas conexiones excelentes ella también salió varias veces a hacer cursos y a hacer talleres y se trajo por ejemplo aquí vino Eloisa Echegoyen de Lorenzo vino Marianne Newcomb a trabajar todo el programa de estimulación temprana nosotros trajimos a la Tana Hauser y trajimos a todo el método Brasselton para detectar en las primeras 48 horas del recién nacido el alto riesgo neurológico o sea nosotros hicimos unos talleres y todo eso fue antes de despegar la licenciatura pero con ello alimentábamos alimentábamos a la comunidad académica para que vieran que eso sí era importante y que teníamos que llevar el programa a ese nivel de formación profesional que no nos podíamos quedar ahí la verdad es que yo me voy de la universidad en el año 82 y les tengo que comentar que cuando regreso en el 85 solamente permanezco dos años y solamente permanezco dos años y renuncio a la universidad porque encuentro un programa totalmente desdibujado y diferente de lo que había sido nuestra eso que había sido tan caro a mis afectos mire yo en mi carta de renuncia digo no puedo asistir al entierro de un programa que trabajamos con tanto empuje con tanta consulta y de verdad que me voy de la universidad en el año 88 esperanza si estuvo hasta el 91 92 pero yo me voy en el 88 bueno y después lo que tú me preguntabas desde el IFES ya en el año 99 estuve en el IFES hasta el año 2002 ya me tocó una licenciatura con algo que se llamaba acreditación previa y si revisé la licenciatura de la pedagógica cuando la vi la vi pues muy por encima porque eran los pares académicos los que revisaban y le daban el registro calificado a ese programa la verdad les cuento eran tantas pues las las funciones que yo tenía que no me adentré a revisar en dónde estaban esos redimensionamientos curriculares que se habían hecho y yo hoy no me quiero ir no me quiero ir de aquí sin ver finalmente el último redimensionamiento curricular en qué va o sea cómo ha sido toda la transformación en dónde estamos luego ahora desde el ministerio de educación que fue el último el último la última institución donde he estado pues realmente fui como para académico fue a revisar otros programas de licenciatura en educación especial a la universidad de pamplona estuve como para académico pero les quiero decir que pamplona si maneja un enfoque muy de con un énfasis en retardo no en todas las discapacidades sino que sigue manejando un énfasis ¿no? eso es lo que les puedo comentar desde siempre mirándolos y observar y le decía yo ahora Esperanza porque ella no pero cómo están y le digo nos van a contar ellos porque creo que el conversatorio sí dice de sus antecedentes hasta la actualidad entonces nosotros sí queremos ver cómo están esas áreas cómo están esos campos porque seguro que que ha de ser un programa muy innovativo además si está acreditado de alta calidad tiene que ser un programa con un muy buen enfoque de eso estoy seguro yo quisiera contarles también algo el proyecto el proyecto anterior definitivamente no se desarrolló como se diseñó porque hubo conceptos de otros grupos que se vincularon a la universidad y le dieron esos giros los que nos quedamos con los grupos primeros fuimos muy poquitos los que teníamos definitivamente formación en educación para los niños especiales porque nosotros estuvimos también como alumnos de la universidad pedagógica del programa de formación de docentes de México y de otros países otra parte que considero yo que tenía muy bueno el diseño inicial era el trabajo por proyectos dio unos resultados excelentes especialmente recuerdo uno que si hay tiempo posteriormente podría contarles cómo se desarrolló y que se estudió en la población de Facatativá donde 18 estudiantes presentaron un proyecto con aspectos totalmente iguales en el estudio de contexto pero después trabajaron cultivo de fresas programa de gallináceas cultivos hidropónicos trabajo en galletería y bizcochería trabajos en 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 plantas con plantas y con conejos donde utilizaron lo que lo que es el trabajo por acciones prácticas con seguimiento con observación donde a través de esos se pueden hacer diagnósticos para poder capacitar para el trabajo en una determinada área y poder seleccionar en una forma más fácil la ubicación de las personas en el trabajo finalidad última de la educación el trabajo un grupo de estudiantes que trabajó integrado con el SENA en trabajo un grupo que levantó en la comunidad todos los costos que necesitó para trabajar todos esos proyectos y donde hasta Arnulfo Griseño colaboró para poder recoger los dineros para conseguir los elementos con que se iba a trabajar y la comunidad total colaboró partiendo de la misma familia de los estamentos jurídicos de la organización bueno en fin yo creo que una de las cosas más bonitas que se alcanzó a hacer con un solo grupo fue ese tipo de trabajo y el análisis de la tarea como base con un análisis de tarea bien hecho se pueden interpretar habilidades y destrezas o fallas que pueden ser recuperadas a través del entrenamiento tenemos otras preguntas desde el público buenos días quisiera primero decir que es un honor mi nombre es Diana Paola Currea Triana en estos momentos docente de la licenciatura en educación especial egresada de la licenciatura pero quisiera decirles que ayer veía a quienes fueron mis maestras hoy colegas supremamente emocionadas porque se iban a encontrar con ustedes y no entendía un poco todas estaban revisando que se iban a poner como las iban a saludar y me emocionaba un poco pensar el impacto de la formación que ustedes tuvieron en ellas hoy me encantaría preguntarles algo específicamente en clases siempre con los estudiantes les digo que ser educador especial es más que una profesión siento que es un estilo de vida porque no cerramos el aula a las seis de la tarde y nos vamos para la casa y dejamos de ser educadores especiales y quisiera que ustedes desde su perspectiva por supuesto desde su vasta experiencia nos regalaran tal vez la visión que tienen del educador especial del rol de educador especial en la actualidad gracias muchas gracias yo quiero aprovechar la intervención de la profe paola para solicitarles ya en este cierre digamos que ya ya vamos como dándole cierre a nuestro a nuestro panel porque tampoco queremos abusar demasiado de ustedes que en conjunto con esa con la respuesta a esa pregunta nos pudieran por favor regalar un mensaje para todos estos estudiantes sobre todo un mensaje diferente al futuro ese futuro complejo que de todos modos se ve más claro en algunos aspectos de lo tecnológico hay algunas claridades pero se enrarece más precisamente con toda la apertura a la diversidad con todas las perspectivas tan complejas y tan difíciles en latinoamérica donde bueno no es un futuro fácil es lleno de muchas posibilidades y donde el papel de las y los educadores especiales es cada vez más importante entonces por favor a la respuesta a la pregunta de la profe paola sumarle ese mensaje final quien de ustedes quiere comenzar es tan difícil encontrar palabras para definir que es ser maestro en educación especial que bueno trataré de con todas las limitaciones y los problemas que ya a esta altura de la vida pueda tener de comunicación contarles que es tan grande la misión es tan inmensa la responsabilidad que marca el ser maestro mire que en nuestras manos está el posibilitar todos esos ambientes para que ese ser y todavía con necesidades especiales el discapacitado pueda desarrollar esas potencialidades así que tenemos que ser personas primero con una dedicación con un amor infinito porque en el campo de ser un maestro solamente puede dar amor cierto un maestro también tiene que conocer cierto lo que va a trabajar lo que va a posibilitar porque si uno definitivamente no conoce ese ser especial no sabe de él cómo cómo es su forma de responder por qué está haciendo así por qué responde así ante este estímulo nadie ama lo que no conoce y uno tiene que conocer al discapacitado en todas sus dimensiones y para eso tiene que amarlo de base y reconocer y reconocer la responsabilidad tan inmensa que tiene sobre esos seres en formación y con todas las posibilidades que tiene porque si usted le limita y le restringe a un ser discapacitado sus oportunidades y no le brinda los ambientes para que él se desarrolle olvídate eso no es ser uno buen maestro pero ante todo ahora el maestro de educación especial tiene que ser un maestro que tiene que tener una capacidad también inmensa no solamente para la innovación no solamente tiene que ser también muy creativo sino que tiene que ser una persona con una inquietud permanente sobre la investigación ustedes tienen que pensar que en estas décadas y en estos siglos y el futuro está en la investigación mire cómo evolucionamos si no es a través de la investigación y del desarrollo y la praxis pedagógica en la evolución de la misma rótulo categórico deficiente mental retardado mental retardado en el desarrollo hasta llegar a discapacitados cognitivos porque siempre con esperanza nos cuestionábamos eso y ustedes no se imaginan que por asociación americana que era en la década de los 80 que definía era el retardado mental como una persona con una inteligencia por debajo de lo normal mira que ahí están por Bineda y los test de inteligencia fueron los que entraron a marcar que era el retardo mental y decía que con problemas de adaptación pero con una digamos con una visión como muy superficial cuando eso era lo prioritario como esos rótulos categóricos que se colocaban en ese entonces encasillaban las posibilidades de habilitación de esas personas uno nunca sospecha mira día a día yo lo sigo viendo les hago un comentario ahora estoy hospedada vine de Cali me he hospedado en la casa de esperanza no se imagina le decía yo esperanza que bueno que nosotros con tiempo hubiéramos podido preparar un video de lo que ha sido el desarrollo de esperancita para ver lo que ella es hoy en día tú no te podrías imaginar nunca que una criatura que estuvo con tanta limitación en sus primeros años además acompañada de una epilepsia guapísima que la colocaba en la cama todo el tiempo verla hoy en día las cosas que hace el tipo de conversación cuando uno llama cómo está señora eticia cómo está su esposo cómo está me pregunta por todo sabe los cumpleaños de todo las cosas que ella desarrolla en su casa es el ser más útil el ser más bien integrado y todo gracias a la educación a la educación especial y eso es todo lo que tiene que hacer un maestro trabajar en esas actividades básicas cotidianas que yo no sé ahora cómo se llamarán pero en ese entonces nosotros trabajábamos esas áreas con los niños retardados y les dábamos mucho énfasis a actividades básicas cotidianas en su percepción lenguaje todo el entrenamiento prevocacional y vocacional y nosotros trabajábamos por unidades de experiencia nuestros practicantes en los centros desarrollaban a ustedes les tocó el proyecto por unidades de experiencia y donde entonces a través de esa unidad de experiencia se desarrollaban todas las áreas con el retardado así de integradamente era como lo trabajábamos pero para cerrar les digo ser maestro de educación especial es de lo más grande y de lo más gratificante y lo más hermoso no vacilen un segundo en pensar ustedes que escogieron escogieron la profesión y para su desempeño una de las mejores del mundo es eso solamente hay que amarlos y quererlo aquí nos hemos referido mucho al currículo pero no hemos hablado de los padres el maestro es un guiador de los padres con ellos es que hay que trabajar hay que sentir lo que o imaginar lo que para una familia significa un niño con dificultades las tesis de las dos están orientadas por el lado de los padres de familia investigamos la vida y lo que piensa un padre una madre un hermano todo lo que sucede por un mal manejo en un hogar de la problemática del niño especial entonces eso también es parte del trabajo de los maestros orientar a los padres comprenderlos y hacer actividades que los favorezcan donde se puedan integrar facilitar el que el padre uno le pueda contar al otro como es su niño que han hecho y dirigir un trabajo conjunto con la escuela con los padres creo que ya quedó claro tenemos otra pregunta de último momento buenos días a las dos para mí de verdad que es un honor poder estar conversando con ustedes mi nombre es Diana yo soy docente de la licenciatura y trabajo específicamente el área de talentos y capacidades excepcionales yo no podría dejar pasar esta oportunidad sin preguntarles si es posible que nos cuenten un poquito de la historia de cómo empezaron a trabajar dentro del programa de formación la superdotación las capacidades excepcionales los talentos porque siempre lo he dicho yo creo que esa es la población que es la cenicienta de la educación especial es muy difícil encontrar dentro de los discursos la alusión al tema yo sí les pediría el favor que nos cuenten un poquito de dónde surge esa preocupación por integrar esta población dentro del marco de la formación en los programas y en ese momento pues qué se pensaba sobre esta población y cómo abordarla pedagógicamente a ver te voy a responder por lo que me tocó como ya ves es un poco restringido ya al nivel de lo que tienen hoy me imagino en el nivel de expertos sí se veía una materia que se llamaba introducción a la educación de excepcionales y en esa asignatura se veía las excepcionalidades como se llamaban en aquel momento desde el punto de vista intelectual entonces se veía los de retardo en el desarrollo y los sobresalientes pero a nivel informativo y general luego se veían los excepcionales desde el punto de vista físico sensorial emocional y social eso era la clasificación de excepcionales para el nivel de experto te estoy hablando años 70 hasta el 80 luego viene la licenciatura pero tiene un énfasis y el énfasis es claro en la que nosotros diseñamos retardo en el desarrollo así que el abordaje allí fue supremamente superficial ¿sí? porque nosotros nos ocupamos fundamentalmente bueno había un ciclo básico pero no existía como tal un énfasis como si lo tiene parece ahora ¿cierto? o lo incluyen con más fuerza dentro del currículo el hablar de las personas sobresalientes no no realmente era un nivel informativo unas horas unos módulos pero no o sea no tenía toda la cantidad de asignaturas ni de saberes que sí tenía el retardo en el desarrollo que era el motivo pues era el diseño del programa ¿no? lo que tenía el programa yo no sé Esperanza si tú tienes con subirías y programidades superiores trabajó muchísimo la universidad de los Andes tuvo un programa muy interesante para el manejo de estos niños y realmente pues aunque lo trabajaron nosotras no supimos para los niños inteligentes qué tipo de tecnología utilizar en cuanto a la otra parte de lo que significa tener todas las conocimientos yo personalmente pienso es mi opinión personal no es una opinión científica ni de los resultados de todas las otras programas de otros países nosotros tenemos que ubicarnos primero en qué es lo que tenemos en nuestro país no es un país avanzado donde se pueda contar para hacer muchas cosas extraordinariamente buenas porque no hemos llegado a eso precisamente porque nos ha faltado el apoyo científico de la investigación entonces manejar la problemática de todas las excepcionalidades considero yo que es muy difícil porque cada persona de estas o cada uno de nosotros somos distintos pues hay una gran distinción más en los discapacitados los unos necesitan unas cosas los ciegos que son únicas y exclusivamente para ellos los sordos tienen otra que son para ellos puede que se encuentren unidas varias excepcionalidades porque hay casos donde el niño es sordo y a la vez ciego por ejemplo el niño es paralítico cerebral inteligente y otro es un paralítico cerebral con discapacidad cognitiva grande es decir no dar respuestas porque su inteligencia está interferida y el tener todas esas excepcionalidades con sus particularidades puede quedarse como una información pero no con un verdadero aprendizaje o mejor dicho de caminos del hombro para ubicarlo mejor en la comunidad yo considero que es muy amplio que una persona maneje sordos con todas las técnicas que hay con todas las formas aunque está predominando la de señas no pero hay también otras técnicas los yugueslavos no trabajan con eso y en el caso de retardo mental pasa lo mismo y en el caso de parálisis cerebral también imagínense ustedes un niño con parálisis cerebral solo es inteligentísimo puede ser una lumbrera otro tiene asociado problema de retardo entonces ¿cómo manejamos eso? y fuera de eso trabajamos lo de ciegos y fuera de eso trabajamos lo de sordos si hay técnicas especiales en cada uno yo creo que yo creo ahora a mis 80 años que es muy difícil manejar todas las técnicas con todas las excepcionalidades yo creo que uno debe centrarse en una o en dos las más competentes o las más afines hoy día por ejemplo ya cuando nosotros trabajamos conocimos muchísimos en el Roosevelt que se decía que no se podía hacer práctica porque ese es otro punto ay estoy acordándome de algo y se los voy a comunicar la gente creía que los niños que estaban en los hospitales no necesitaban sino que los atendiera la parte médica no señor hay que trabajar con ellos también y aquí en la universidad también se tuvo el concepto de que no se podían hacer prácticas con los niños de los hospitales porque eso era imposible y resulta que resultó que sí fue posible y que se integraron los niños los maestros a trabajar en las camas de los niños del Roosevelt también se tuvo en cuenta que personas que tenían alguna problemática compleja en salud o en por ejemplo tampoco podía ser profesor y resulta que aquí hubo una discusión muy grande no se pueden recibir estudiantes a la carrera un ejemplo si tienen algún impedimento físico por ejemplo y nosotros tenemos la experiencia de gente valiosa que después de que se aceptó que podían ser maestros están divinamente y han calificado alto su trabajo con otras excepcionalidades y eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta porque a veces nosotros nosotros tuvimos en una época un problema discutible en eso porque aquí decían desde antes que una persona que por ejemplo tuviera un problema motor no podía ser maestro de niños especiales y resulta que han sido maravillosos los que han salido entonces esa es otra preocupación que uno debe tener cómo poder seleccionar que el muchacho no se puede no puede caminar nosotros tuvimos una niña aquí con parálisis cerebral 36 cirugías le hicieron pero era una niña inteligente y esa niña inteligente con el tiempo mejoró su condición personal y fuera de eso es una maravilla de maestro miren ustedes que hay que observar muchas cosas para esas decisiones porque se estaban limitando es que desde hace tiempos muchos años cualquier persona que tuviera una discapacidad no podía ser maestro resulta que no es cierto es posible que algunos no pero otros sí y eso hay que mirarlo desde el punto de vista de la selección de personal para las tareas el caso de Mariana de los dos del muchacho y eso una maravilla y consiguieron el puesto aquí yendo a pedirle directamente al rector que les diera la oportunidad de entrar aquí entonces yo recuerdo de los dos casos la muchacha dijo yo no me quedo con esto se le fue a uno de los rectores y le dijo denme la oportunidad de probar si sirvo o no sirvo y fue la primera que trabajó con los niños del Roosevelt en las camas tenía trabajo ahí es que tenemos otra pregunta de contrabando pero va a ser la última realmente buenas tardes la pregunta que yo realmente quisiera hacer es con la experiencia amplia que ustedes tienen y con lo que conocen ahora el presente de la educación especial ¿cómo definirían la evolución que ha tenido la educación desde el momento en que ustedes empezaron como TARA a ejercer y educarse en esta a este presente ¿cómo definirían esa evolución que ha tenido la educación especial? La verdad es que si conocemos los políticos tampoco porque tendríamos nosotros que haber observado cómo actúa cada uno de ellos dentro de un enfoque pero es de suponer es de suponer que hay muchas dificultades en este momento a pesar de lo relacionados con los decretos de integración que aseguran que los niños tienen que integrarse todos a la escuela regular y resulta que yo no creo en eso si hay que integrarlos si hay que integrarlos hasta el máximo porque ellos van a vivir en sociedad y la primera integración está en el hogar y también el primer entrenamiento es en el hogar porque en el hogar hay muchas actividades que hay que manejar para que los muchachos puedan funcionar hay casos muy importantes pero eso depende mucho de la administración de los programas oficiales con relación a los maestros estuve leyendo que hay posibilidades de maestros que tienen que ser itinerantes es decir que los tienen en las poblaciones y pasan de una escuela a la otra y pasan de esa escuela a la otra y entonces tienen que saber de todo yo realmente que he vivido tanto tiempo con tanta relación con toda esta gente yo no creo que un maestro pueda dar lo que lo máximo lo puede dar él pero los logros no son iguales a quien se dedica a un campo solo que el que se dedica a todos creo yo además administrativamente como les digo no funciona por allá precisamente en estos días me decían de un caso por allá en una de las poblaciones que tienen a una maestra que tiene que correr para acá ir a una escuela con un niño de no sé qué o con dos y luego después sale de ahí corre para allá y después tiene que devolverse y tiene que hacer entonces es que los maestros tampoco tienen derecho a hacer un trabajo correcto significativo interno que le dé satisfacción yo creo que tenemos que pensar en el discapacitado pero tenemos que pensar en el maestro también porque al maestro no se debe golpear con unas exigencias para trabajar en tantas cosas mire que las estrategias y la creatividad y el material didáctico y todo eso no es igual para todos de manera que un maestro que tiene que trabajar aquí con sordos y tiene que preparar material para ese niño no es igual el material del ciego y las ayudas educativas son necesarias y ahí es donde aparece mucho la creatividad de los maestros para diseñar su material didáctico uno no puede utilizar solamente su comunicación uno tiene que buscar todos los medios que hay sensorialmente para apoyarse en un trabajo me parece que sería muy difícil tener tantos niños para trabajar ¿no? sobre todo en las primeras etapas con tantas excepcionalidades al tiempo de pronto ojalá existan y lleguen algún día a ser maravillosos sus componentes y sus trabajos para poder alcanzar a dominar las excepcionalidades de tantas personas con tantas condiciones tan diferentes leticia nos dice que si conocieran un poco más las actuales apuestas curriculares podría de pronto hacer una intervención pero bueno no es el caso no tienen todavía un acercamiento no lo conocen pero de todas maneras les ofrecemos la oportunidad y la posibilidad de que ahora que hemos retomado esta oportunidad de estar cerca las invitamos a que a que estén aquí a que compartan con nosotros y a poder en una en una en una manera más minuciosa a que se acerquen a las apuestas curriculares porque si nos gustaría mucho tener su opinión si nosotros no conocemos de sus proyectos absolutamente nada si señora es verdad lo que la experiencia nos ha dado pero nosotros no tenemos el conocimiento por ejemplo de cómo está diseñado el programa de ustedes para poder dar una opinión sobre eso que sería un error grande hacerlo mientras no las cosas bueno voy a tratar de recoger el micrófono me juega mal las pasadas voy a tratar de recoger algunas impresiones sentimientos emociones que produce tenerlas aquí y escucharlas a viva voz después de tantos después de tantos años creo espero compartirlo con los profesores que están aquí presentes y con quienes hemos compartido las funciones de coordinación de la licenciatura uno a veces se pregunta de dónde de dónde surgen como esos deseos y esos principios que uno tiene para hacer las cosas para hacer las cosas en este programa para hacer las cosas en la licenciatura y al escucharlas a ustedes y retomo un poquito las palabras de la profesora Paola que ayer se preguntaba cómo se identifican cómo cómo buscan a sus maestras a quienes fueron sus maestras eso es como lo que estoy sintiendo en este momento es como la genética que nos profesora Carolina nos vaya a poner a llorar porque entonces arranco yo aquí con la lágrima también la genética que tenemos de quienes han sido nuestras nuestras maestras o sea lo que les quiero decir en principio es que que se sientan muy orgullosas porque hemos llevado las banderas esperamos que de la mejor manera posible de todo eso que ustedes hicieron de cómo fundaron este programa y de esos principios que son los que subyacen a todos estos 50 años de historia seguramente podemos hacer las cosas mucho mejor pero esa inquietud permanente que tenemos y que tenemos quienes somos docentes de esta licenciatura por mejorar los procesos de formación por cualificar las cosas que hacemos y la forma como hacemos las cosas hacia las personas con discapacidad con talentos excepcionales hacia las familias que es un tema muy importante para nosotros actualmente en la licenciatura lo que siento es que es la vena que ustedes nos han dejado y al escucharla sentimos que es la historia que no se ha perdido es la historia que hemos llevado que seguimos llevando y que el llamado para las nuevas generaciones de maestros que están aquí pues nuestros compañeros colegas muchos más jóvenes que nosotros y para todos los estudiantes que están aquí y esa es la razón por la cual escogimos esos semestres particulares para que nos acompañaran hoy aquí para los que están terminando para que cojan como toda la fuerza que están próximos a salir para que identifiquen muy claramente quienes son y que es lo que van a salir a ser y para quienes están empezando porque cuando uno empieza tiene muchas muchas dudas muchas inquietudes se abre un panorama muy grande que uno no sabe bien cómo coger cómo acogerse a él entonces por eso hemos escogido estos semestres en particular entonces primero decirles gracias muchísimas gracias porque además hoy nos recuerdan que nada está hecho que las cosas hay que hacerlas y eso es una de las cosas que más nos cuesta con las nuevas generaciones quieren encontrar todas las respuestas ya todas las respuestas sí profe pero cómo se hace profe pero si entonces esto no funciona que funciona o también tenemos docentes de los primeros semestres que se retiran porque no ven con claridad el futuro porque no ven con claridad dónde es que se van a ubicar profesionalmente y como hemos escuchado a estas hermosas maestras eso se construye todas las respuestas no están o muchas de las respuestas no están y para eso estamos los educadores especiales porque ya como lo mencionaba el profesor Eduardo y otros de los maestros la educación especial siempre ha sido compleja siempre ha sido compleja entonces ustedes iniciaron un hermoso proceso nos dieron las posibilidades de formación para Colombia que conservamos hoy como uno de los cinco programas de formación del país porque es que no somos sino cinco y conservar esas banderas no es fácil no es fácil queremos que lo sepan pero que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y que seguramente lo seguiremos haciendo y esperamos que las nuevas generaciones nos reciban estas banderas para continuar y sentía yo en sus palabras porque es que tenemos esa vena pedagógica porque es que somos de la pedagógica que es exactamente lo que nos diferencia de otras universidades formadoras y de otras carreras y de otras licenciaturas de maestros es justamente porque ustedes encontraron y siempre buscaron lo pedagógico dentro de la educación especial como respetar a esos colegas y a esos profesionales de las áreas médicas de las áreas clínicas como apoyarlos como ustedes nos cuentan como la voz de nosotros en principio no era escuchada y como hemos ido buscando esos caminos y esas oportunidades para encontrar no una identidad sino nuestras identidades como educadores especiales en Colombia hay mucho para construir pero quisiéramos decirles que hubo un momento así a grandes rasgos donde se pierden un poco esas identidades porque la normativa del país las necesidades del país la llegada de la integración a través primero de la constitución política del ley general del 94 el decreto 2082 del 96 donde se termina la modalidad de educación especial como modalidad educativa en el país nos lleva a que empecemos a responder a una formación de maestros de apoyo para la integración de niños y jóvenes con discapacidad al sistema educativo regular y en ese momento no nos preocupamos mucho por bueno entonces qué es la educación especial para nosotros sino que convertimos la educación especial en un sistema paralelo a la educación formal que busca dar el apoyo en los procesos de integración a los niños y jóvenes con discapacidad entonces respondemos ya a una necesidad de la integración a una necesidad de formación de maestros de apoyo y en ese momento también se nos cuestiona bueno y por qué solamente con discapacidad y por qué solamente con talentos y nos abrimos en ese momento a la diversidad nos abrimos en ese momento a la diversidad nos cuesta mucho habernos abierto a la diversidad porque más allá de la discapacidad abordar la diversidad es abordarnos a todos y con todo entonces eso también tuvo unos costos importantes en términos de formación en términos de los campos de acción de los educadores especiales y posteriormente viene el proceso de inclusión y hacemos una nueva apuesta curricular donde nos recogemos nuevamente en discapacidad y donde buscamos después de todo ese tránsito fuerte de la integración tan en contravía con muchos de los deseos de los maestros de la educación formal y regular a nuestra presencia en las aulas regulares acompañándolos en ese proceso de integración nos recogemos nuevamente y decimos nuestra trayectoria nuestro saber nuestra experiencia ha estado en discapacidad vamos a volver a centrarnos en discapacidad sin desconocer la diversidad y sin desconocer que la discapacidad está dentro de la diversidad pero vamos a recogernos un poco para hacer nuestro trabajo mucho mejor y para que los estudiantes hagan con un perfil mucho más definido para las características los contextos y lo que estaba demandando y ofertando también el medio educativo en Colombia porque ya las instituciones de rehabilitación las fundaciones las ONGs pasan a ser mucho más pequeñas mucho más el campo mucho más restringido mucho más para el área de la salud y para nosotros se abre un gran campo de posibilidades en términos de la inclusión entendida de diversas formas en todo digamos el ciclo vital de la persona volvemos entonces a la persona a ese sujeto actualmente a ese sujeto con discapacidad mirando esta licenciatura desde un enfoque de derechos desde el derecho a la educación que tienen todas las personas esa digamos es como la parte general pero lo más importante que estamos haciendo ahora en estas nuevas apuestas curriculares que cobijan a todos los estudiantes que están entre primero y décimo semestre es reconstruir la educación especial como campo de estudio ya no somos una modalidad educativa ya no respondemos a una modalidad educativa pero nos convertimos en un campo de estudio y esa es la apuesta que estamos haciendo actualmente donde recogemos la investigación la docencia la extensión y fortalecemos en las cosas que hemos sido buenos en las cosas que nos han dado resultado y nos abrimos también a otras posibilidades como ustedes lo pudieron ver ayer en el video que recoge una parte de la historia del programa que después se la mostraremos a los estudiantes para ponerlos en contexto porque hemos hecho varias referencias al día de ayer ayer celebramos el día del maestro aquí en la universidad quienes hemos sido coordinadores de este programa recibimos un reconocimiento una distinción de parte del consejo académico y nos acompañaron estas hermosas maestras y casi todas las personas que hemos sido coordinadores de la licenciatura por eso ellas han hecho referencia al día de ayer y en el día de ayer pues pasamos un video de unos 15 minutos que después ustedes tendrán la posibilidad de ver donde recogemos un poco sobre la historia del programa y sobre las actuales actuales apuestas entonces en ese orden de ideas esas cinco universidades hacemos hoy día un trabajo en red que estamos también intentando fortalecer todas apuntando hacia el campo de estudio de la educación especial porque somos solo cinco si no nos fortalecemos si no nos unimos pues probablemente desapareceríamos pero si seguimos sintiendo que somos los líderes en términos de lo pedagógico que tiene la educación especial y se los debemos a ustedes les damos las gracias no sé si hay un tricito de tiempo para darle el micrófono a la profesora ahora manjarres que aunque está hoy casi sin voz porque ayer nos mojamos un poquito entrando y saliendo de la celebración para contarles a ellas porque tienen todavía mucha inquietud aunque van a venir y las vamos a invitar y vamos a compartir con ellas otros espacios si quieres ampliar un tricito más sobre la nueva apuesta curricular en términos de lo que acabo de mencionar bueno voy a intentar yo sé que hoy empiezo a hablar se me calienta la voz y ya bueno muchas gracias realmente escucharlas es un bálsamo para nosotras porque muchas de las inquietudes y las peleas y las todos como los dilemas que ustedes tuvieron en su tiempo son cosas que también nosotros hemos pasado para poder sostener la licenciatura no ha sido un camino fácil ustedes mencionaban que no era fácil la apertura tampoco ha sido fácil la permanencia y sobre todo el posicionamiento y creo que es ahí donde nosotros nos hemos centrado desde hace algún tiempo en el posicionamiento del educador especial no solamente de la licenciatura sino en el empoderamiento del educador especial un tiempo como decía Livia en que la educación especial estaba como en va a desaparecer no desaparece desaparece como modalidad y creo que eso sí nos llevó a cuestionarnos a nosotros bueno desaparece como modalidad pero eso no significa que la necesidad desaparezca las personas están la necesidad los requerimientos de apoyo están necesitamos seguir trabajando sí nos llevó y fue muy importante creo que es un hito que tenemos que marcar en la historia de cómo nos redireccionamos nosotros como educadores especiales y como licenciatura donde decimos no es que nos tenemos que posicionar por ejemplo lo que hablaban ustedes de los equipos interdisciplinarios cuando llegaba el momento en que en nuestras prácticas empezaban los chicos estaban por ejemplo abrimos los espacios de clínicos en el hospital las unidades de salud mental de los hospitales pero ellos eran como bueno ustedes hacen su trabajo allá y el equipo se reúne acá y los muchachos empezaron a cuestionar bueno cuál es nuestro papel y empezamos a a decirles a empoderarlos empoderarlos en ese discurso de la inclusión y de la integración que casi que permite ello cambia esos discursos y cambian mucho el rol en el sentido en que antes la inclusión y la integración se volvió como usted está acá para yo poderle mandar todos los niños especiales a su aula porque usted es el único que tiene las posibilidades y súper especializado para tratarlos la integración y luego la inclusión si le pone al maestro de aula titular la responsabilidad de asumir de saber y de conocer procesos pedagógicos de personas con discapacidad y ahí se genera una fricción muy fuerte que también nos permite a nosotros empezar a posicionar al educador especial como el orientador y asesor de procesos pedagógicos a nivel institucional ya no solamente como el especialista que se hace en un salón que le asignan a donde le mandan a todos los chicos porque es el único que es capaz de tratarlos sino que se empodera un poco en la orientación a los docentes y a las instituciones creo que eso permitió abrir un poco ese espacio otra reflexión que veía yo en lo que han sido estos últimos las últimas mallas curriculares los últimos cambios curriculares que hemos hecho es que si hubo énfasis primero en dos en dos áreas en dos tipos de discapacidad posteriormente se abre a seis tipos de discapacidad autismo discapacidad intelectual cognitiva discapacidad física visual y auditiva y talentos excepcionales llegaban hasta sexto semestre que esa fue la que yo cursé yo soy educadora especial egresada a la pedagógica en el 94 llegábamos hasta digamos teníamos unos núcleos basados en constitución de sujeto biológico comunicativo desde las artes y llegábamos a un momento en que escogíamos por afinidad nuestra área yo soy del área de autismo y todas las materias de sexto semestre para allá proyecto de grado todo tenía que ver con el área que uno escogiera pero llega un momento yo lo que veo en esto es que cada evolución tiene consigo un contexto y uno no puede pensar que porque y es una experiencia que tenemos de pronto todos los estudiantes para que podamos verlo y es que uno no puede pensar que porque este sabrá el término que porque esta sabrá la ley que porque entonces todo lo demás atrás estuvo mal porque digamos que hay la tendencia a juzgar todo lo que se dice atrás ay mira como ellos si hacían eso y no ahorita no se hacen no cada situación cada proyecto curricular cada malla curricular respondió a una necesidad sentida del contexto entonces en ese momento nosotros vemos un problema y ese sí te lo quería comentar y es que entonces salían los educadores especiales con toda la inclusión y la integración tú no estabas encontrando ya instituciones solamente para nosotros excepto las que ya estaban institucionalizadas pero teníamos que hacer prácticas donde los chicos llegaban y encontraban todas las discapacidades en una sola aula o en un solo colegio y esto es lo que hace que se empiece a diversificar ese perfil y entonces encontrábamos estudiantes que decían no, yo no trabajo con sordos porque es que eso yo no lo aprendí o yo no entonces digamos que el perfil y el campo de acción se estaba limitando es ahí donde se abre la posibilidad uno a mirar las áreas pero dos a dejar de centrarnos bueno eso incluyendo que nos centramos en la visión social de la discapacidad en donde ya queremos como dejar a un lado lo que es clínico lo que le corresponde clínica y empezar a enfocar a nuestros estudiantes hacia mirar las oportunidades para el aprendizaje y la participación y el poder trabajar en los ambientes para dar esas oportunidades y poder mirar a la persona con discapacidad desde la potencialidad y no desde el déficit desde el déficit desde ahí entonces el programa se piensa en generar no discapacidades no el énfasis por población sino por núcleo integrador de problema entonces si tenemos una persona con autismo tenemos una pero cuál es el núcleo que integra cuál es la respuesta al problema que tenemos que dar a la comunicación entonces empezamos a generar núcleos integradores de comunicación por qué tengo que ver paralelo procesos pedagógicos y didácticos para autismo procesos pedagógicos y didácticos por qué no veo pedagogía y didáctica que me permita que si yo llego a un contexto de inclusión por lo menos tengo elementos pedagógicos y didácticos entonces ese fue otro núcleo integrador que se generó ahí núcleos de necesidades comunes que se podían encontrar en las aulas y que yo como educadora especial tenía que trabajar yo no podía decir yo no trabajo con el autista porque es que yo no sé de autismo porque era la realidad que en este momento ya se estaba viviendo yo no yo no me podía especial solamente no me podía especializar solamente en tiflología porque yo no estaba segura de que yo saliera y fuera a trabajar en una institución de tiflología como nos pasa a nosotras digamos de las seis que estábamos en el área de autismo creo que yo quedé en institución especializada en autismo las otras digamos fueron instituciones donde tenían que buscar elementos otra cosa que entonces eso nos hizo cuestionar es bueno no todo lo va a resolver el pregrado y creo que a eso es a lo que le hemos apostado mirar nosotros podemos dar unas bases porque siempre salen los estudiantes y el pregrado no me enseñó todo obvio nunca nos va a enseñar todo nunca lo vamos a cubrir pero para eso hay posgrados también por eso se está pensando en un posgrado en tiflología por eso se está pensando también en otras especialidades entonces en este momento la investigación empezamos a darnos cuenta que también era muy importante y empezamos a cruzar una línea formativa dentro de todo el currículo que empezara desde primer semestre hasta décimo pensando en la investigación formativa o sea tú haces una práctica pero tú allá vas a preguntarte a cuestionarte a investigar a observar pero además a analizar a recolectar datos a mirar el diagnóstico de necesidades y generas pequeñas investigaciones en la medida en que vas avanzando hasta que llegas a séptimo semestre que es el proyecto pedagógico investigativo y ahí ya generas en realidad un proyecto por lo menos en un primer nivel de investigación entonces esto ha permeado los últimos tres las últimas tres renovaciones curriculares han estado permeadas por esto por núcleos comunes que generan problemas que generan un posicionamiento pedagógico la comunicación la didáctica el conocimiento de habilidades sociales afectivas el desarrollo biológico y neurobiológico si yo veo desarrollo biológico y neurobiológico yo puedo acercarme a las diferentes poblaciones y conocer y la línea formativa de investigación desde primero a décimo que es uno de los rasgos distintivos que solo tiene este programa empezamos a hacer prácticas desde primero con salidas de campo como tú me decías ahorita que veníamos con acercamiento a las instituciones que de pronto no puede ser así como tan amplio como lo tenían en ese momento pero está ese acercamiento a las poblaciones y posteriormente ya la última renovación que tenemos entonces tiene ya los tres núcleos integradores de problema toda la malla está organizada ahí en ser el sentido de ser maestro y tiene un seminario integrador que permite que todos los espacios académicos que se ven en ese semestre sean problematizados y trabajados en ese seminario integrador el sentido de ser maestro va desde el primero al segundo semestre en tercer semestre empieza ya el maestro en contexto entonces bueno yo ya sé por qué quiero ser maestro cuál es mi qué me define como maestro ahora voy a ir a ver entonces cuáles son las necesidades del contexto que tengo que cubrir hasta sexto y luego viene el maestro investigador que es ya cuando yo dirijo mi proyecto de grado hacia la resolución de un área problémica con una propuesta pedagógica eso ha sido más o menos a grandes rasgos ese recorrido nos hemos posicionado y la digamos la meta es posicionar al educador especial como o sea posicionar la carrera pero posicionar el rol y tener habilidades investigativas pero también vuelvo y digo somos conscientes no todo se cubre en el posgrado creo que en el pregrado perdón empezamos a generar entonces articulaciones que ya se me calentó la voz ya puedo hablar mejor empezamos a generar articulaciones con posgrado y eso es muy importante es muy importante creo que reconocerlo nos alivió porque llegó el momento en que estábamos tratando de responder como a todas las políticas que también generan exigencias más todo lo que implica los créditos lo que tú decías de cómo organizaron diacrónica y sincrónicamente todas las mallas curriculares nosotros a todo lo que ustedes decíamos sí señor porque todo lo hemos vivido que toca cubrir tantas horas de práctica tantas horas de inglés por lo tanto tienen que saber tanto de pedagogía pero y la especialidad que está pasando entonces digamos que hacia allá hemos intentado tomar dos o tres núcleos que sean centrales pero que el educador sea capaz de investigar identificar necesidades generar proyectos y dar soluciones y que lo posicionen que él pueda salir además no solamente decir bueno en qué institución voy a trabajar sino que también pueda generar habilidades de investigación de proyectos de inversión y que sea que propongan en ese sentido en resumen después me imagino que podrán mirar un poquito más los marcos curriculares y ya para cerrar este conversatorio pues reiterarles a las dos profesoras el agradecimiento profundo el agradecimiento por la formación que nos dieron y por la huella que nos dejan y que nos están nos siguen dejando como lo decía la profesora Livia y de verdad esperamos responder a la grandeza con la que ustedes nos formaron a nosotras y a la grandeza y a la lucha que tuvieron ustedes para abrir este camino e iniciarlo en el país en todo lo que tiene que ver con la historia de la educación especial muchísimas gracias yo finalmente quiero decirles que el panorama como se plantea es alentador así que vayan hacia adelante vale la pena gracias